Curiosidades y más presenta Irina Baeva asegura que no le quitó el marido a Geraldine Bazán. Geraldine Bazán y Gabriel Soto hicieron a un lado los fuertes conflictos que han tenido últimamente por el bien de sus hijas y acudieron a un evento escolar navideño de su hija menor, Alexa Miranda. Sin embargo Irina Baeva echó más leña al fuego ya que compartió la segunda parte de la entrevista que le hizo Carla Iberia Sánchez donde aseguró que ella no fue culpable del divorcio de Gabriel y Geraldine. La actriz rusa se refirió a las críticas y ataques que ha recibido en redes sociales donde muchos la insultan y la acusan de ser una quita maridos. 1. ¿Quita el marido? Nadie quita nada en esta vida, comentó la novia de Gabriel Soto al respecto. Irina Baeva aseguró que de esa experiencia aprendió a alzar la voz y se dio cuenta de que la atacan por ser mujer. De todo esto hay que sacar una experiencia de vida y lo que a mí me hizo darme cuenta de la cantidad de prejuicios que hay inclusive si la situación que yo viví hubiera sido al revés es muy chistoso porque si yo hubiera estado en el lugar de Gabriel Soto con una familia y Gabriel en mi lugar siendo una persona que estuviera soltero, de todos modos la que hubiera terminado siendo la mala de la película hubiera sido yo, yo por ser mujer, porque a la mujer es a la que más crucificamos, comentó Irina Baeva. La actriz aseguró que la reacción mediática por ser novia de Gabriel Soto le afectó emocionalmente y también profesionalmente pero ahora aseguró que está recuperándose y agradece lo que ha vivido ya que considera que es una inspiración para personas que pasan por lo mismo que ella. La tensión entre Geraldine Baeva, su ex esposo Gabriel Soto y la actriz rusa aumentó en las últimas semanas ya que surgieron diversos escándalos y rumores, entre ellos que Geraldine Baeva quiso hacerle brujería a Irina Baeva para que su rostro quedara desfigurado y su relación con Gabriel Soto no prosperara. Geraldine Bazán negó esto como absurdo y la controversia creció cuando aseguró que Gabriel Soto obligaba a sus hijas a saludar a su novia, lo cual les provocó momentos de llanto y confusión. El actor respondió publicando fotos donde las niñas Elisa y Alexa aparecieron jugando y divirtiéndose con Irina Baeva. El actor aseguró que lo único que desea es estar en paz con sus hijas, por su parte Geraldine Bazán señaló que quiere lo mejor para su expareja con tal de que sus hijas sean felices. ¿Qué te parecen las declaraciones de Irina Baeva? ¿Estás de acuerdo que por ser mujer la atacan más? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.